los directos los hago en mi canal de twitch enlaces en la descripción buenas noches de nuevo como estáis no veo nada que me interese bueno podemos ver este fragmento y entonces me encontré con dos señores con uno exactamente qué cojones es este programa cita con la vida de antena 3 del 11 del 10 del 1995 y va sobre adub abducciones supongo que extraterrestres así que vamos a ver su fragmento cortito de 10 minutos a ver qué a ver qué es buzos blancos que me invitaron a subir y era una nave espacial yo estuve allí con ellos yo pensé que una hora pero cuando bajé de allí realmente habían sido al menos siete horas se te ha quedado buena cara de inmediatamente la prensa se hizo eco de su experiencia la prensa se lo tomó en serio miguel se vio desbordado por las entrevistas y la atención de los expertos en el fenómeno ovni llegaron incluso hipnotizar le para revelar todos los detalles de su visita a la supuesta nave extraterrestre pero porque lo toman en serio ya tendría pruebas no aunque según él los contactos se sucedieron nunca más quiso hacer los públicos después de aquellos encuentros miguel dice poseer un especial sentido para predecir las cosas desde que tuve estos contactos con los extraterrestres me han ocurrido algunas cosas extrañas como por ejemplo estar durmiendo y siento como que te meten algo por el culo no y despertarme con el convencimiento de que va a ocurrir algo y verlo perfectamente verlo verlo ver cómo ocurre y ver lo que ocurre y ver a quién le ocurre pero que es algo así como me despierto con el convencimiento de que hoy voy a hoy voy a desayunar hoy desayuno y desayuno tú sabes que es así es increíble tú la magia extraterrestre y la verdad es que no son experiencias muy agradables porque suele ser algo malo siempre hostia que encima eres encima de su poco médium hostia puta eh o sea eso de hacer la broma de la frente ancha con este hombre joder eh ahora o sea que le empieza el pelo le empieza el pelo por donde me acaba a mí el por donde me acaban mis auriculares ahí es donde le empieza el pelo al cabrón eso también te lo quitaron los extraterrestres o que años después miguel mantiene que seres de otro planeta se encuentran entre nosotros y que se comunican con él vamos a ver un poco de pinta de megamind sí que tiene el tío eh sin avisarle los extraterrestres nunca me han avisado cuando se iban a poner en contacto conmigo se han presentado de improviso que desgraciados eh ni siquiera enviaban un sms de esta noche pasamos y me han dicho muchas veces que están entre nosotros hace mucho tiempo que nos conocen déjate de ver películas de John Carpenter y por su aspecto físico igual al nuestro pienso que podían estar perfectamente entre nosotros y esa jovencita que tienes ahí al lado Armando preséntanosla ¿no? preséntanosla a pesar de todo miguel sigue siendo una persona normal que comparte con su madre todo lo que le sucede estoy preparado para los chistes que me vengan de vuelta sobre calvicie no, no temo además está recopilando todas las exp... hostia que está haciendo dibujitos está haciendo dibujitos joder que pena que no se pueda leer bien tío hostia que grande el Armando con su señora madre haciendo punto de cruz al lado ahí como Armando cuando acabes de inventarte gilipolleces puedes sacar la basura amigo hijo experiencias y conocimientos que según él aquellos entes le comunican Miguel Herrero no quiere ser un experto en ovnis solo se considera uno más entre los miles de contactados por seres extraterrestres mira este va a ser nuestro tema hostia nieve serrero eh nieve serrero muy buenas es nieve serrero no, no, no igual no es eh noches Miguel me he confundido buenas noches o si que es ahora no tengo no me acuerdo cambió mucho su vida después de aquella experiencia si, si que es gracias hay un momento así que me he confundido que la he escuchado hablar y digo hostia pues parece que no pero si, si que es si que es eh antes de de venir a a esta localidad llamada Alcácer tan bonita a hacer un un especial no, cambia realmente no si acaso porque empecé a recibir visitas visitas de periodistas visitas de de estudiosos del fenómeno visitas de curiosos muchas cartas pero nada más en cuanto a cambiar no ha cambiado en absoluto yo sigo con mi trabajo sigo con mi profesión eh usted eh creo que al principio no recordaba nada y que tuvo que ser o recordaba muy poco y tuvieron que hacerle regresiones hipnóticas ¿no? para que usted supiera que pasó en esas tres horas que para usted había transcurrido un cuarto de hora escasamente ¿no? si no no es realmente que no lo recordara sino que no lo ilvanaba no lo había asimilado todavía y realmente si el equipo del doctor Jiménez de los SOM hostia Jiménez del oso que este ya y en algún programa si se ve que es una puta referencia hasta que apareció y que el Jiménez cree que todo el puesto se ve que en todos los temas de paranormal y todo es súper famoso ese tío yo no estaba muy al loro pero pude leer sobre ese hombre me hizo unas pruebas de regresión y entonces llegamos si es verdad la puta la puta está ahí asomándose ahí para salir en plano todos a la conclusión de que habían sido no solo ya por mi reloj sino que realmente pues no había sido escasamente la hora que yo calculaba sino bastante más porque yo entré allí a las seis serían las seis de la mañana y cuando salí eran más de las dos de la tarde caray 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 que interesante caray usted usted está como una puta regadera o nos está mintiendo a todos porque no van así un poquito más de frente ¿qué recuerdos tiene de cómo eran esas personas que tuvieron contacto con usted? ¿cómo eran? los que yo vi pues eran las personas como acabamos de ver exactamente iguales que cualquiera de nosotros creo que incluso usted que igual te secuestraron igual te secuestraron te dijeron que eran extraterrestres pero que tenían la misma porque ¿qué te diferencia a ti? o sea, quiero decir si hay un extraterrestre que es exactamente igual que un ser humano ¿qué te hace pensar que es un extraterrestre? ¿no? sabes como no sé si me si me explico ¿sabes? así yo te doy algo que es igual que el agua sabe igual que el agua aunque bueno dicen que el que el sabor que el agua sin sabor pero que siente igual que el agua que refresca igual que el agua pero yo te digo que no es agua que es agua lunar y diría vale pero ¿en qué lo diferencia? pues es decir si es lo mismo que ha venido de la luna y ¿cómo demuestra esto que ha venido de la luna? es decir si es igual que el agua normal no sé ¿se vio a sí mismo? sí realmente yo vi una persona que era prácticamente yo ¿y eso cómo cómo puede ser? o creo que usted tiene una cicatriz sí en la cara y este tenía una cicatriz en la cara como los action man este otro señor tenía una cicatriz también en la cara pero no en la contrario en la contrario era como su negativo digamos por decirlo de alguna forma ¿no? usted intentó ir hacia él sí no me dejaron acercarme ¿por qué? no sé me dijeron que no me podía acercar a él usted nunca pero quién toma en serio a este hombre en serio o sea es como ahora no sé habrá presentado pruebas porque nosotros hemos aterrizado en un programa así de repente ¿sabes? que es un fragmento de 10 minutos que no tenemos el programa completo qué putada porque sería gracioso de ver pero que ha contado antes para que realmente esta persona tenga veracidad y no sea tratado como un puto loco ¿nunca tuvo miedo? bueno si dijera que no tengo no tuve miedo mentiría no la realmente sí en principio miedo no miedo ese miedo digamos no un poco de reparo sí nunca pensaba reparo ¿no? de joder ahora esto qué palo ¿pienso que le iban a hacer algo? que le iban a atacar? que le iba a pasar algo? no yo soy un poco fatalista pienso que si una cosa tiene que pasar va a pasar y si quisieran haberme hecho algo me lo hubieran hecho antes ¿usted antes creía en ovnis? bueno yo nunca he puesto en duda la existencia de de vida en otros planetas ajenos al nuestro pero es que ovnis utilizan ovnis como objeto volador no identificado o sea piensan extraterrestres ¿no? o en aliens o no sé ovnis como tal no estaría bien bien empleado ¿no? nunca lo he puesto en duda pero realmente era un tema que lo leía de pasada en los periódicos en las revistas y nada más nos acompañan dos personas esto era del 95 en caño se estrenó ET un poco anterior ¿no? ET tiene que ser del 89 por ahí uno además es un experto tiene que ser la influencia del cine yo no sé cuántas personas y cuántos testimonios habrá escuchado José Guijarro muy buenas noches testimonios de muchas y muchas personas ¿verdad? hostia Guijarro a ver que nos cuenta pues la verdad es que sí y además lo curioso es que todas ellas aún estando distantes en la geografía explican más o menos tenemos la misma historia muy semejante a la que hemos escuchado de boca de nuestro invitado y que realmente reflejan lo que son las denominadas abducciones que sería algo así como los secuestros de seres humanos por parte de presuntas entidades extraterrestres todas estas personas que bien hablas de este señor tienen un factor común y es que tras su experiencia todos se gastan buena frente experiencia no recuerdan exactamente qué es lo que sucedió en ese trato este es del 82 ostia se lo saquen un poquito más tarde trayecto y encuentros de la tercera fase es posterior o anterior es posterior y se hace necesario repasar la filmografía de Spielberg recurrir a la experiencia hipnótica a la regresión para rescatar y dibujar finalmente todos sus pensamientos y toda su historia le acompaña Jaime Rivas que es una de las personas que usted también ha estudiado José y Jaime también ha tenido una experiencia podemos decir parecía el niño hablaba igual y le iba a decir que el Carlos este que el niño superdotado de crónicas marcianas pero no no o sea de hecho crónicas marcianas si no me equivoco es del 98 y él le salía ya de niño o sea que podía ser su padre este podía ser su padre similar aunque fue más allá porque con usted experimentaron ¿no? efectivamente los seres extraterrestres sí sí cuéntanos un poco qué es lo que pasó cómo es que experimentaron en usted bueno el caso sería yo lo recuerdo como un sueño usted también ha sido abducido Jaime y Guijarro lo sabe perfectamente que es todos tienen la cabeza así un poquito extraña tienen cabezas tienen cabezas de dirigible siempre he sido bastante no ir en contra pero sí reticente sí reticente porque fue algo que yo no quería o sea me hicieron levantar de la cama encima ¿sabes? quién va a querer que te levanten de la puta cama para que hagan experimentos contigo a una hora realmente comprometida encima encima a las 3 de la mañana son las 3 de la madrugada toma acertado sin mi voluntad o sea y sin avisar ¿no? y sin ni siquiera invitarte a una copa completamente con la voluntad al margen de ellos me hicieron levantar que te despertaban así con un palito así como venga despierta salir a la calle estaba lloviendo o sea ¿y dónde tenían la puta nave espacial? yo quería tirar para atrás no podía o sea me estaban dominando que sí me estaban dominando totalmente me han metido por un danga y eso me molestaba interiormente o sea había una lucha ¿no? y en este estado estuve bastante rato hasta que me llevaron fuera de la población donde ocurrió y allí pues pude ver aunque era muy de noche que a mí me parece que eso era eso eran secuestradores no eran alienígenas una especie un artefacto enorme porque recuerdo mirar para arriba algo parecido estás describiendo una situación de abuso sexual Jaime espabila lo que dibujó Miguel Herrero pero claro lo que han visto en las películas que van a dibujar no es que estaba muy oscuro y era difícil de ver exactamente yo lo describía como una lenteja que si quieres la tomas y si no la dejas es que es una buena descripción Jaime muy acertada parecía o sea se veía redondo que pasa que era enorme me hicieron subir y me hicieron sacar la ropa siempre en contra de mi voluntad te desnudaron Jaime me hicieron sacar la ropa me sacaron líquido de los huesos bueno sangre líquido de los huesos esperma esperma y como como lo hicieron te masturbaron Jaime te masturbó un alien estás queriéndome decir y al final pues me pincharon en el brazo derecho perdón le sacaron haz hincapié nieves por favor le hicieron reconocimiento de todo sí 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 haz hincapié en el semen y en ningún momento sufrí ningún daño eso sí que es cierto o sea ni dolor notaba pinchazos sí noté el pinchazo pero muy leve una cosa muy muy flojita muy flojita o sea no sentí dolor le pincharon el ombligo sí le pincharon el ombligo los testículos en fin me hicieron las miliona usted llegó a pensar que aquello era un sueño porque usted apareció cuando vuelve a tener conciencia era en su cama es que no lo recordaba o sea recordaba muy poco al despertarme entonces es como la pastilla rogue azul de matrix que después te despiertas y no sabes qué pasa claro al ver el agujero ¿puedo enseñarnos? ¿tiene todavía la cicatriz? hostia hostia que se viene prueba se viene prueba escépticos atentos sí sí por supuesto a ver si podemos ver sí sí que se vamos o sea si eso no lo ha hecho un extraterrestre yo ahora mismo cierro stream ojito fui al médico de cabecera evidentemente claro un agujero que tenía de 2 a 3 centímetros de profundidad y claro el médico de cabecera pues te ha puesto un poquito de masilla y ya está y obviamente la historia no la creyó y sigue no creyéndola evidentemente y claro el hombre pues es que tener un agujero que me llegaba de aquí a medio brazo pues es y sin salir sangre no es el único caso ¿verdad? pero era el agujero que le ha pasado no necesito ninguna foto personas que han sido reconocidas o se les ha extraído algún líquido de su cuerpo efectivamente muchos de los relatos de abducciones nos explican precisamente que estos seres tienen un interés muy especial sobre todo por lo genético pero aparte de lo genético se interesan pues por las cuestiones biológicas como si en apariencia trataran de estudiarnos lo que ocurre es que se barajan muchísimas hipótesis se ha hablado directamente de extraterrestres por ejemplo en el caso de Jaime no está claro o él al menos no quiere vincular ese tema a los extraterrestres porque existen multitud de hipótesis para explicar esos fenómenos hipótesis que recorren desde los extraterrestres hasta seres venidos del interior de la tierra para todos los gustos yo creo que lo importante en este caso es que probablemente una forma de inteligencia ajena a la nuestra puede estar manifestándose en una especie de lenguaje simbólico del cual pues el señor Herrero o el señor Rivas pueden ser la punta de un iceberg fíjate que cuando es una manera estupenda de decir muchas palabras sin decir absolutamente nada nos parece tan interesante este tema que nos gustaría continuarlo nos vamos a ir al cáser a hacer un especial de ovnis de todas formas ellos ustedes han continuado su vida normal aparentemente creo que usted ha tenido algún que otro contacto por la calle han seguido no realmente contacto físico pero pero si alguna pajilla le ha caído ¿no? alguna pajilla alien he tenido más de una ocasión la certeza y qué pesada es esta puta rubia qué pesada es tío que sí que vas a salir en pantalla no te preocupes amiga que te vamos a ver todos 30 años después vas a estar aquí con tus gafitas y tus raíces negras a ver si te repasas ahí el tinte a la seguridad de cruzarme con una persona en un momento determinado y estar seguro de que es uno de ellos ¿y usted Jaime sin embargo yo a raíz de mi caso pues no me metía en centros de investigación y sigo hay una cosa que ha dicho pero que estás investigando el señor Herrero que es muy reveladora ¿no? y es que muchos de los abducidos incluso contactados actuales tienen la impresión de que ellos aludiendo naturalmente a los extraterrestres pueden estar ya entre nosotros y esto es un tema yo creo que muy delicado y a la vez muy interesante porque de ser cierto pues nuestra especie podría estar ya en este caso conviviendo con una inteligencia ajena a la tierra vamos a seguir hablando de este tema le agradezco especialmente a Jaime a Miguel y por supuesto a José que nos ha puesto además al día de este tema y que nos ha abierto un camino por el que vamos a seguir investigando bueno pues ya no se investiga más esta es un pedazo de serie que buena que buena esta ahora si amigos ahora si que si amigas elipsis este es mi canal secundario si de verdad quieres reportajes de calidad te invito a que te pases por Rememba mi canal principal contenido de calidad youtube verité me Gracias por ver el video.